Queridos seguidores y seguidoras, hoy presenciamos un momento verdaderamente conmovedor durante la juramentación de Javier Milley como nuevo presidente de Argentina en una emotiva misa celebrada en Asunción. En un acto lleno de solemnidad y emociones encontradas, Milley no pudo contener sus lágrimas al abordar uno de los temas más sensibles para el país, la situación económica. En medio de la ceremonia, Milley, visiblemente conmovido, expresó su profundo compromiso con el bienestar de los argentinos, especialmente con aquellos más afectados por la crisis económica que dejó secuelas devastadoras en la nación. Durante su discurso, el presidente electo anunció planes concretos para brindar ayuda social a los jubilados y a las personas sin empleo, fruto de la crisis que, según él, fue exacerbada por las políticas del anterior ministro de Economía, Sergio Massa, del gobierno previo. Con la voz entrecortada por la emoción, Milley afirmó, es hora de poner fin al sufrimiento de aquellos que han sido más golpeados por las decisiones económicas pasadas. Nuestros jubilados y nuestros ciudadanos sin empleo merecen vivir con dignidad, merecen un futuro próspero y estable. Este conmovedor momento ha generado un gran impacto entre los presentes y ha resonado fuertemente en las redes sociales, donde muchos expresan su apoyo y esperanza en las promesas de un cambio que Milley ha proclamado para la nación. El compromiso asumido por Milley durante esta misa de juramentación deja entrever un nuevo rumbo para Argentina. Marcado por la sensibilidad social y el compromiso firme con aquellos que más lo necesitan. Como siempre, les mantendremos informados sobre los próximos pasos y acciones que emprenderá el nuevo presidente. Sigamos atentos a esta etapa de transformación y cambio que se avecina en Argentina. No olviden suscribirse para más actualizaciones sobre este y otros acontecimientos importantes en nuestro país. No olviden suscribirse.